Bueno, porque me presentaron un proyecto muy importante para mí, la verdad que estoy muy contento, nunca dudé de mi decisión y bueno, ahora con mucha ilusión y muchas ganas de mostrar dentro del campo. Bueno, que es un club muy grande, histórico, que tiene mucha trayectoria a nivel de títulos y bueno, eso me hace representarlo al máximo en la cancha. Sí, 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 es parte importante, soy el segundo mexicano por acá y claro que consulté muchas cosas con él y bueno, me habló maravillas de la ciudad, de todo, de la liga, de la competencia que hay por acá y bueno, fue parte fundamental para tomar esta decisión también. A largo plazo trascender con el club y principalmente que estoy muy ilusionado y contento por ya estar con mis compañeros y ahí cumplí con los objetivos de esta temporada con el equipo. Señores, César Montes es nuevo jugador del Lokomotiv de Moscú y el equipo ruso ya hizo la presentación oficial del defensor mexicano. El equipo de la capital rusa le pagó un total de 8 millones de euros a la Almería por el traspaso de El Cachorro Montes, para que El Cachorro Montes firme para las próximas 5 temporadas. Después de conseguir prácticamente dos descensos consecutivos en el fútbol español con el español de Barcelona y justamente en su último equipo, el Almería, regresará al máximo circuito, ahora del fútbol ruso, en donde acompañará a Luis Chávez como los representantes aztecas en dicho territorio. César Montes llega a un equipo que la temporada pasada terminó en cuarto lugar con 53 puntos, tan solo 4 unidades detrás del primer lugar, firmando una buena campaña con 14 victorias, 11 empates y tan solo 5 derrotas. En la presente temporada, la 24-25, el Lokomotiv ha tenido un buen inicio ya que se encuentra en la tercera posición de la tabla general del fútbol ruso, con 5 triunfos y 2 derrotas en 7 compromisos, tan solo detrás del Zenit y el Krasnoda. César Montes llega a un equipo que si bien no es un amplio dominador del balón en su juego, sí es un conjunto que suele ser mucho más propositivo de lo que pueden ser los dos equipos anteriores en los que estuvo César Montes que prácticamente se dedicaban a defender. Generalmente, utilizan la formación 4-4-2 o 4-4-1-1. Es decir, que César Montes tendrá que jugar en una dupla de doble central. Y en ese sentido, el mexicano tiene competencia y en este momento hay 5 centrales en el plantel. Y los titulares son, primero el francés Erzino Njamzy y el ruso de 23 años Evgeny Morozov. Los dos son centrales diestros, debido a que el único central zurdo que tienen en la plantilla está lesionado. César Montes tendría que competir contra uno de ellos dos, principalmente contra el defensor francés que pinta ser su competencia directa. Sin embargo, no la va a tener nada sencilla porque es uno de los pilares de ese equipo. El locomotivo en la actual temporada podría aspirar al menos a competir en la parte alta de la tabla. Tendría que hacer una gran campaña para hacerse con el título de la Liga Rusa y todavía se encuentra en vida en la Copa de dicho país. Hay que recordar que los equipos rusos no entran en competencias europeas por el veto que les hizo la FIFA y la UEFA. Por lo que bueno, pinta a ser una temporada interesante para César Montes en la que parece ya estar llegando a su consolidación en su carrera. Este podría ser el tope de nivel que le podremos ver el cachorro Montes. Porque sí, ya con 27 años de edad podría estar mostrando su máximo potencial. En el que nos quedó claro que al mexicano no le alcanzó para estar en la élite del fútbol mundial. No todos los mexicanos están hechos para ese tipo de ligas. Sin embargo, hay que reconocerle a César Montes tener esa aspiración de no querer regresar al Premio México. Porque ya se pudo saber que rechazó a la América para quedarse en el fútbol europeo. Que si bien es la Liga Rusa, sigue estando aún más cerca de otras ligas. Como puede ser la francesa, puede ser la portuguesa. Ligas de tal vez segundos escalones a las que podría regresar César Montes. Si es que logra hacer alguna campaña interesante con el locomotive de Rusia. Mientras tanto, el cachorro Montes ya dio sus primeras palabras al respecto. En las que comenta lo siguiente. Un nuevo comienzo con la ilusión al máximo. Con muchas ganas de estar en el campo y defender este escudo. Muy agradecido al locomotive por la confianza que ha puesto en mí. Quiero agradecer a todos los que me apoyaron en Almería. Pese a que las cosas no se dieron como nos habría gustado. Fueron las palabras con las que se presentó en el equipo ruso. Sin nada más que decir, yo soy Emilio. Suscríbete al canal para enterrarte de todos los detalles del fútbol mexicano. De los mexicanos que militan en el viejo continente y mucho más. Esto es Hablemos de Fútbol MX y nos vemos hasta la próxima. Adiós.